Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título En el Crisol del Pastor El Salmo 23 y el versículo 1 Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará El autor de este Salmo fue un personaje destacado Para mencionarles algunos detalles nada más Me refiero al Rey David David es el nombre que más se menciona en toda la Biblia De todos los personajes bíblicos El que más se menciona más de mil veces es David David es el nombre con quien se relaciona Nada más y nada menos a Jesús Por ejemplo en el Nuevo Testamento La expresión era Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí ¿Qué otro nombre es el que se asocia con Jesús? David Además David se consagró como un guerrero prácticamente Cuando derrotó al gigante Goliat No estamos hablando de simplemente alguien que fue y peleó y le fue bien No, estamos hablando de alguien que dijo Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Hablando de alguien por supuesto como David Que tenía a Dios sobre todo El autor también de este salmo En su mayoría de repeticiones es el salmo 23 Usted le pregunta a todos los miembros de la iglesia ¿Cuál es su salmo favorito? Y le van a decir o el 23 o el 91 Así que el salmo 23 es el más famoso de todos Gracias a su autor Ahora, el único personaje que pudo escribir de esa manera tan resumida Tan bonita Literariamente una obra perfecta Pero espiritualmente hablando con unas lecciones profundas Debió ser alguien que debió pasar con las ovejas Y conocer ese oficio de ser pastor David pasó por eso Fue pastor de ovejas en su niñez Y saben que la Biblia dice Que el hombre que ha existido conforme al corazón de Dios Ha sido David Entonces, ¿por qué menciono esto? Por tres cosas básicamente De acuerdo al salmo 23 En su conjunto, los seis versículos Podemos aprender aquí tres cosas básicas La primera El pastor provee para sus ovejas El pastor provee para sus ovejas En este caso, David como pastor proveía a sus ovejas En el caso nuestro, Jehová es nuestro pastor y provee para nosotros Número dos El pastor cuida de sus ovejas Aún en la sombra de muerte El pastor cuida de sus ovejas David lo hizo con sus ovejitas Dios ahora lo hace con nosotros Él nos cuida Número tres Entonces, el pastor lleva a una mejor condición a sus ovejas En este caso, a una vida eterna Esa es la invitación que nos hace nuestro buen pastor Que es Jesús Que es Jesús Por eso Jesús dijo que Él es el buen pastor Y como buen pastor, su vida dio por sus ovejas ¿Qué tal si en este momento le decimos, Jesús, gracias Porque Tú eres nuestro buen pastor? David lo entendió Lo relacionó con lo que Él conocía Escribió el Salmo Pero hoy nosotros decimos Jehová es mi pastor Jesús es mi pastor Y me entrego a Él Para que Él me provea Me cuide Y me lleve a la vida eterna Que así sea en tu vida y en mi vida Soy Jehová Obrero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Yo solo Yo solo Yo Также Yo Yo siempre Yo God Yo